Estamos palpitando una feria muy colorida con muchos emprendimientos productivos que realmente cada día se están perfeccionando mucho más. Cada feria es más profesional, por así decirte, porque los emprendimientos están evolucionando a medida que pasan los años y el tiempo. Ellos han buscado diferentes estrategias, los mismos productores, para poder comercializar productos que realmente me parece que están a la altura de un producto industrial, y además se le agrega la impronta del producto artesanal hecho por los emprendedores. Estamos palpitando una feria que tiene además muchos artistas invitados, ballet, de baile, que también son academias que emprenden, que quieren visibilizar sus talentos, así que estamos muy contentos, porque además de tener emprendimientos productivos, tenemos artistas, así que es un combo realmente muy bueno que estamos haciendo hace dos años ya en la Feria Emprender. Bueno, es una feria que va rotando los lugares donde se realiza. En esta ocasión, ¿en dónde se va a llevar a cabo? Mirá, nosotros hace dos años veníamos trabajando con ferias itinerantes, esto es una vez en cada plaza, pero bueno, los emprendedores nos pidieron que empezáramos a tener un punto fijo, un lugar fijo de acceso para que ellos puedan invitar durante la semana a sus clientes y ya sepan que están ahí. Entonces, a partir de este año empezamos a hacer la fija en la Plaza de la Alameda, así que estamos muy contentos desde el Ministerio de Desarrollo Social, porque ya tenemos un lugar fijo donde trabajar, donde poder exponer lo que hacen nuestros emprendedores. Así que bueno, a partir de este año la feria quedó fija los segundos fines de semana de cada mes en la Plaza de la Alameda a partir de las 5 de la tarde. ¿Qué día se va a llevar a cabo la feria? Nosotros vamos a estar mañana, viernes y el sábado haciendo la feria Emprender en la Plaza de la Alameda desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche aproximadamente, este fin de semana. Porque bueno, estamos aprovechando esto de que se viene un fin de semana Día de la Madre, así que bueno, estamos tratando de que las familias puedan ir hasta la feria a buscar el regalito para sus mamás. Por ahí el emprendedor que no ha formado parte de las ferias anteriores y se quiere sumar a esta, ¿cómo puede hacer? Los invitamos a que participen con nosotros, estamos en el pabellón 25 del CAPE, en el pabellón del Ministerio de Desarrollo Social, o si no que nos sigan por las redes, nosotros estamos agregando los links de inscripción o nos pueden mandar un mensajito privado por ahí, por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia o la Secretaría de Inclusión y Economía Popular para que nosotros los podamos inscribir. Es un trámite súper sencillo, los invitamos a que participen, nosotros queremos seguir trabajando con los emprendedores, con todo el producto catamarqueño que tiene la impronta de ser un trabajo artesanal y hecho por catamarqueños.